¡Oh, Memen! ¡Hola! ¿Qué tal a todos? Aquí estamos en un nuevo videito y en esta ocasión estamos en Granny una vez más. ¡Y Memen! ¡Vamos a hacer algo bien genial! ¡Vamos a hacer algo súper, súper, súper mega divertido y genial! ¡Y eso es que vamos a invocar a Springtrap! ¡Oh, sí! A Springtrap de Cinco Noches con Freddy. ¿Vamos a arrojarle eso? A ver, no sé si me vea. ¿No me ha visto? ¡Ay, creo que sí me vio! ¡Ay, sí me vio! ¡Oh, Memen! ¡Vamos a hacer la invocación de Springtrap de Cinco Noches con Freddy! ¿Me? Vamos a hacer esto. ¿A mí? ¡Cuidado! ¡Vamos a arrojarle esto! ¡Vamos a hacer que se enoje! ¡Memen! Bueno, recuerden dejar muchos likes, suscribirse y compartir. Que les traiga más videos así. ¡Ay, ay! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene la Granny! ¡Memen! ¡Para invocar a Springtrap necesito traer... ¡Memen! ¡Para invocar a Springtrap necesito traer el librito para poder hacer la invocación de la mamá de Slendina! ¡Memen! ¡Tiene que tener muchísimo cuidado! ¡Memen! ¡Oh, sí! ¡También necesito la escopeta! ¡Memen! ¡Genial! Bueno, ya saben. Entonces, de muchísimos likes, suscribirse y compartan. ¡Memen! A ver, vamos a movernos rapidísimo. Vamos a bajar por aquí así rapidísimo. ¡Ay, sí! ¡Ay, esto está aquí! ¡Esto está aquí! ¡Memen! ¡Ah, sí! ¡Necesito! ¡Necesito moverme rapidísimo por aquí! ¡Necesito llevar esto hacia allá! ¡Ay, Memen! ¡A ver! ¡Necesitamos llevar esto! ¡Esto hacia... ¡Ay! ¡Ay! ¡La gran ni va a venir! ¡Cuidado! ¡Necesito traer esto hacia acá! ¡Memen! ¡Cuidadito! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Memen! ¡Vamos a arrojar esto así! ¡Uy! ¡No cayó! ¡Aquí! ¡Memen! ¡Ay, ay, ay! ¡No sé si me vio! ¡Creo que sí! ¡Ah! ¡Ah, sí me pegó, Memen! ¡Eso estuvo mal! ¡No debía de haberme pegado la gran ni! ¡Ah! ¡Eso no me gustó! ¡Memen! ¡No importa! ¡A ver! ¡Vamos a volver a intentar esto! ¡A mí, a 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 mí! ¡Vamos a hacer esto rapidísimo otra vez! ¡A ver! ¡Necesito! ¡Necesito dejar esto así! ¡Porque! ¡Porque si no, no me va a dejar salir la gran ni! ¡No, Memen! ¡Tengo que hacer quente la cochinada de gran ni! ¡Mem! ¡Esta, gran ni! ¡Gran ni, gran ni, gran ni! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ya se escucha la cochinada! ¡Vamos, Granny! ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué pasó? ¡Ya la abrió! ¡Ahí viene! ¡Ay! 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 ¡Ahí viene! ¡Ahí viene la Granny! ¡No, no! ¡Tengo que bajar! ¡Tengo que bajar! ¡Ah! ¡Me alcanzó ahí! ¡Eso no se vale! ¡Oh, Memen! ¡Oh, Memen! ¡No sé qué pasó! ¡Pero me reiniciaron! ¡Ay! ¡Esa gran ni hizo que se me reiniciara todo! ¡Memen! ¡No importa! A ver, lo que necesito es eso prácticamente ¡Ay! Necesito venir por el libro rapidísimo Necesito encontrar el libro de inmediato La llave del carro Esto es bueno ¡Me! ¡Vamos a dejar la llave del carro allá! ¡Vamos a movernos así! ¡Así! ¡Así! Acá necesito invocar Sprintrap Necesito así que Sprintrap para aparezca ¡Ame! 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 ¡Con cuidadito! Tengo que traer el tabineto Así ¡Vámonos! ¡Uy! ¡No! ¿Qué estoy haciendo? ¡Estoy haciendo mucho del ajo! ¡Oh, Memen! ¡Oh, no! ¡Necesito moverme! Unas pinzas ¡Ay! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene la grani! ¡Ay! ¡No! ¡Ay! ¡No! ¡Ay! ¡No! ¡Ay! ¡Viene! ¡Ahí viene la grani! ¡Ahí viene la grani! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me va a pegar! ¡Vamos a escondernos! ¡No sé si me vea! ¡Ay! ¡No lo sé! ¡Ay! ¡No lo sé! Cuidarnos Necesito tener muchísimo cuidado aquí Ya que no quiero que me vea ¡Ay! ¡Creo que casi me alcanzé a esconder! ¡Ese es bueno! ¡Eh! ¡Pero con cuidado! Porque no sé dónde está De aquí no se ve nada Creo que ya se fue ¿Estás esperando? ¿Eh? ¡Ay! ¡Ay! ¡Cuidado! ¿Ya se fue? ¡Sí! ¡Ya se fue la grani! Vamos a ver qué hay aquí ¡No hay nada! ¡Oh, Memen! ¿Aquí está la manivela? ¿Dónde está esto? ¿Dónde está el peluchito? ¿No? Bueno, me voy a tener la manivela ¡Vámonos! 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 ¡Así rapidísimo! Necesito tenerme todo esto así de inmediato Lo más rápido que pueda ¡Ah, Memen! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Vamos a bajar Ya sé que la grani Ente aquí ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Pupoco me ve! ¡Oh, creo que no me vio! ¡Eso es bueno! ¡Vámonos! Salimos Y la tapamos Lo siento, grani Te quedas ahí ¡Ay, Memen! ¡Traigo la manivela! ¡Ah, Memen! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay! ¿Esto está bien? ¡A mí, a mí, a mí, a mí, a mí! Vamos a subir así Y necesito llevar la manivela para allá Hacia donde corresponde Allí está la llave del carro Ahorita no la necesito Necesito ¡Ay, ya se fue por dos minutos! ¡Ay, eso es bueno! Eso me da mucho alivio No hay nada ¡Ah, no hay nada aquí! Una sandía A ver, vamos a arrojar esto así Lo mal es que yo no puedo ¡Ay, cuidado! Lo mal es que yo no puedo abrir esta sandía Y no puedo abrir la puerta de acá Necesito ¡Oh, tal vez no sé qué pasó! ¡Ay, esa gran está haciéndome la vida imposible! Me está complicando mucho todo esto A mí Necesito tener cuidado ¡Vámonos, vámonos! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene la grani! ¡Ahí viene la grani! Necesito aquí una parte de la escopeta Necesito encontrar el libro ¡Amé! ¿Dónde pudiera estar ese libro? No te voy a decir dónde estoy, grani ¡Ahí va la cochinada! ¡Ahí va la viejita grani! ¡Ah, amen! ¡Amé, amé, amé, amé! ¡Vamos a tener cuidado! ¡Vámonos, amé, amé! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ah! ¡Ay, me espantó, bebé! ¡No la había visto en lo más mínimo! ¡Ay, grani, me espantaste horrible! ¡Eso sí me espantó bien feo! ¡Ay! No sé cómo le hizo la grani Pero sí me... Sí me dio mucho miedo ¡Ay, grani! ¡Ay, amen! ¡Ay, no, no importa! ¡Vámonos, amé! ¡Vámonos, amé otra vez! ¡A mí, a 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 mí! Vamos a hacer esto así ¡Vamos a abrirle, vamos a abrirle! ¡Avete! ¡Ay, no se puede! Necesito dejar esto para allá A ver, bueno Yo creo que de todas estas veces ¡Ay, ay, no! Yo creo que de todas estas veces Que el grani me está haciendo la vida imposible Tal vez Pudiera ser Tal vez No les estoy asegurando nada Pero pudiera ser que Que no necesito ya llevar ningún libro Tal vez Ya pueda ser la invocación de Springtrap Vamos a ver si puedo invocar Springtrap Con cuidado Porque aquí está la cochinada de grani Cuidadito, cuidadito Y me voy Y me voy, me voy ¡No, puede ser cierto! ¿Por qué me pegó otra vez? ¡Ay, es muy difícil! Ya no puedo caer en su jueguito De la poquería de grani ¡Vaya, quita! Te voy a alojarito Mira, grani Mira, mira, mira Ya me voy Ya me voy ¡Ja, ja, ja! Men Hay que tener cuidado No pueda taparme A ver, ahora sí necesito hacer la invocación de Springtrap Vamos a ver ¡Ay! Pues yo creo que ¡Ay! No me vio, no me vio No puedo creer que no me vio la cochinada Está ciega ¡Ay! Si me quedo quieto ¿Me ve? ¡Ay, sí! Ahí viene No me evito No me evito ¿Quién no me ve? ¡Ay! ¡Ya me vio! ¡Ay! ¡Ya viene por mí! ¡Ja, men! Me va a tapar Me va a tapar Necesito dejarle esto Mira Toma Le lo regalo ¡Ay, men, 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 men! Tengo que escapar Tengo que escapar Vámonos, vámonos, vámonos Necesito hacer la invocación de Springtrap Springtrap Y sal de donde sea que te es ¿Dónde sea que está? Vamos a ver ¿Dónde está el Springtrap? Springtrap ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Eh? ¿Vieron el Springtrap? ¡Oh, men, men! ¿A dónde se fue? ¿A dónde se fue? Springtrap ¡Oh! ¡Salió Springtrap! ¡Ay, men, men! Me voy a esconder aquí en las cajas ¿Eh? No sé si me ve aquí Vamos a cuidarnos ¡Oh! Ya vieron por fin Springtrap, men, men Bueno, eso estuvo bastante genial Y divertido Así que Pues espero que se hayan divertido muchísimo Oh, no Oh, no, 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 no Espero que se hayan divertido ¡Oh! Espero que se hayan divertido muchísimo Que dejen muchísimos likes Se suscriban y compartan ¡Adiós! ¡Ay, estuvo bien genial! ¡Adiós! ¡Oh, men, men! Recuerda suscribirte a mi canal Para que no te pierdas ningún video Y te sigas divirtiendo También visita los canales de mis amiguitos En la descripción están los links Y también suscríbete a sus canalitos ¡Adiós! 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 ¡Adiós!